me puse la luz aquí equivocada bueno cuando guste ya está transmitiendo hola qué tal gente cómo están hoy les traigo una persona que nos va a platicar una historia muy interesante es un invitado que ya hemos tenido aquí en la página en el canal y que yo también he estado en su espacio y hoy queremos contar la historia de alan alan cómo estás muy bien muchas gracias por invitarme a tu programa ahora hoy queremos hablar acerca de algo bastante personal de alan pero que al mismo tiempo puede tocar la vida de otras personas porque probablemente también hayan tenido contacto con este grupo y estamos hablando de la historia de alan como testigo de jehová que nos puedes platicar al respecto como introducción o si quieres ya soltarte de una vez como guardia en tobogán adelante bueno yo fui testigo de jehová desde que tengo memoria hasta más o menos los 20 años si tuve tuve ahí una una formación como como testigo de jehová tenía los objetivos de primero bueno hay como escalas no para que vaya subiendo para mí sí mi deseo era hacer era hacer superintendente se le llaman así superintendente de circuito de distrito son gente que que son como misioneros pero con un rango más alto dentro de la escala de los testigos de jehová no entonces de hecho es lo que hacen para todos no o sea te preparan te preparan para que tú puedas llegar a desempeñar ciertos ciertos puestos en en la organización pero bueno eso sería ir un poquito más adelante no yo empecé como todo niño nacido en esa secta porque hay que hay que estar tú naciste en los testigos de jehová así así es interesante interesante ajá yo nací dentro de la de la organización la organización y realmente es algo pues cuando tú estás allá adentro digo tú te sientes en en ese en ese ambiente muy a gusto y toda la cosa el el problema es que ya viéndolo desde afuera como ateo que soy ahora me preocupa mucho como adoctrina a las a las personas sobre todos los niños cuando cuando no tienen una idea de lo que es la vida de lo que es el mundo y de cómo funcionan las cosas es muy fácil que a una persona desde muy pequeña la la puedan formar de cierta manera para que se crea toda esa narrativa que les presentan de hecho o sea no nada más la narrativa que les presentan sino si su propia su propia versión yo creo que eso lo hacen todas las religiones pero los testigos al ser una secta es un poquito más peligroso porque el hecho de que ellos formen a los a los infantes de esa manera hacen que su versión de la realidad se distorsione muchísimo entonces sí es algo muy 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 fuerte la verdad ahora quiero preguntarte una cosa cuál sería la diferencia entre una religión una acepta bueno los datos exactos no los tengo pero para que una una religión se ha considerado una acepta tiene que cumplir ciertos aspectos había una si me permites igual y lo puedo hacer para ver era algo de byte creo que se llama así qué si es es byte sectas y eso significa ahí te va un rápido no me tardo es que lo estaba buscando byte significa es algo del control mental no sé es es behavior la vez de behavior o sea de comportamiento control del comportamiento la y de information control o sea el control de la información claro la te es el control del pensamiento y la es la emoción del control emocional sí sí entonces byte significa control del comportamiento de la información del pensamiento y de las emociones con ciertos ciertos aspectos y yo creo que los testigos de jehová son una secta entre hardcore y más o menos porque hay sectas mucho más peligrosos no pero el detalle es es que una religión puede puede ser una religión normal o sea donde la gente lleve su vida a partir de ciertas creencias y una y una secta es algo todavía que controla el comportamiento y no nada más lo controla sino que hace que esa persona vea como algo incorrecto ver hacia afuera de lo que es la secta sea todo lo que sea fuera de la secta está mal hecho hay un término hay un término muy 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 famoso con los testigos de jehová que es la o sea todo lo que no está dentro de la organización de los testigos de jehová es parte del mundo el mundo la gente del mundo y se dice la gente del mundo las cosas del mundo y todo lo o sea se le hace como una una un rechazo una distinción muy clara entre el pueblo de dios y el mundo algo así yo lo vi con con los cristianos evangélicos pero sí creo que de alguna manera con los testigos de jehová es más fuertes más rígido porque aunque muchas cosas de las que he escuchado de ex testigos de jehová que platican me parecen bastante familiares a mí como ex evangélico también voy a reconocer que no están en el mismo nivel y aquí aquí yo quiero quiero mencionar una cosa nada más respecto al tema este de las sectas estaba hablando con Cuitulo de hecho pues tú vas a tener a Cuitulo también en tu en tu espacio así es próximamente ahí para que vayan a verlo quiero decirles que alan pueden seguirlo en su página de escepticismo racional y preferentemente les aconsejo que lo busquen en youtube porque estamos estamos buscando migrar a esta plataforma que estamos subiendo vídeos constantemente así como subimos vídeos aquí a facebook también pero para que estén en contacto con nosotros en más lugares pueden encontrarnos en youtube a alan como escepticismo racional y a mí un servidor me encuentran como armandos kitrosky ahora volviendo al tema de lo de las sectas y lo que hablaba con Cuitulo estábamos con esta misma pregunta porque las religiones por lo regular no se ven a sí mismas como sectas sino que piensan que en realidad todas las demás son las sectas menos la soy decía entonces un tipo no recuerdo quién era exactamente pero cuando le preguntaban esto que es una secta fácil básicamente todas las demás en las que no creo yo todas son sectas menos en la que en la que yo creo en aquella a la que pertenezco bueno ahora otra cosa que también escuché de otra persona será el número de personas tal vez porque a veces se tiene la idea de que la secta es el grupo que tienen más pocas personas y aquel grupo que es mayoritario pues sería una religión pero aquí ya con lo que estás mencionando ya tenemos una delimitación más clara porque si bien es cierto que por ejemplo en la religión católica se pueden apreciar estas cosas con mayor o menor medida también también podemos decir que no se ve exactamente el mismo control mental pero ahora porque no tiene el mismo control mental yo yo asumo o a mí me parecería lógico pensar que es porque el grupo religioso católico ha recibido más críticas que el grupo de los testigos de jehová o que muchos otros grupos y tal vez eso es lo que los obliga a volverse moderados pero ahora con esto que traigo aquí sobre la mesa quiero quiero saber qué piensas tú mira de hecho está bastante extenso porque varias características o sea la terminología byte utiliza términos muy generales lo que hablamos ahorita pero ya viéndonos un poquito más a detalle está bien interesante porque por ejemplo la cuenta algo que decías tú me hizo recordar el que pertenece una secta nunca está consciente de que es una secta o sea realmente se les convence tanto a las personas de que ellos son la religión verdadera o están en lo correcto que precisamente se vuelve se vuelve imposible para ellos poder procesar que están en una secta entonces hay muchos elementos uno las personas no están no están conscientes de que están en una secta segundo las personas creen que al ser atacados por otros y eso es y toman incluso base es una confirmación de que son el grupo de dios de que son el grupo de dios por ejemplo testigos de jayos yo lo escucho muy seguido este a un grupo de testigos de jehová fueron encarcelados en rusia persecución porque en rusia existe la la prohibición de los testigos que prohibieron la religión de los testigos en rusia entonces dice eso es parte de lo que confirma que nosotros estamos en lo correcto porque la biblia dice que iba a haber persecución y todo eso entonces ellos ellos se sienten de cierta manera eso los hace sentir como que estamos haciendo lo correcto otra cosa es una señal de la palabra de dios cumpliéndose con el pueblo de dios siendo vituperado y perseguido así es y otra cosa que usan de hecho ellos es es la es la la culpa y así y la culpa no en un sentido de que bueno pues todos somos pecadores entonces todos tenemos que pedir salvación no a una culpa a un nivel más extremo por ejemplo no sé si se acuerda alguien del del capítulo de los simpson donde entran como una tipo secta y cuando alguien están ahí hablando en como una tipo iglesia alguien se levanta como que yo me voy de aquí creo que es lenny el que dice eso entonces prenden una luz encima de lenny le dices se para que se sienta culpable y se quiere te quiere decir y él se queda así como que bueno y se sienta otra vez entonces usan más o menos ese tipo de psicología el hecho de por ejemplo todo lo que tú haces no es culpa ni de la organización de jehová porque la organización de jehová es perfecta porque jehová la dirige siempre va a estar bien a siempre va a estar bien entonces todo todo recae en el libre albedrío del individuo que está que estás está actuando de cierta manera por supuesto entonces eso es otra manera de control tú eres tú y sólo tú eres el culpable de todo lo que está pasando si tú si tú atentas contra la voluntad de dios es tu culpa si tú no sabes cómo actuar o haces algo mal es tu culpa y tú tienes que pedir perdón otra cosa es que también ellos tienen una una forma muy hermética de manejar la información o sea muchas cosas que pasan dentro de la de la secta de los testigos se queda en la es como lo que pasa en las vegas se queda en las vegas en las vegas haz de cuenta que así pasa con los testigos a lo que pasa adentro de los testigos se queda en los testigos y de hecho una de las cosas y es algo que bueno no sé si me vas a hacer alguna otra pregunta pero una de o sea aunando todas esas cosas seguramente se me van algunos detalles por ahí porque es muy extenso ellos te van entrenando te van entrenando aparte de que te meten todas esas ideas te van entrando poco a poco poco a poco para ir formando tu comportamiento y tenerte controlado de cierta manera ya te estaba pensando en otra vez la charla con cuythulhu estábamos tocando el tema del aislamiento de la información y dice cuando en un lugar te digan que no veas lo que está afuera esa es una señal de alarma una una alerta roja fíjate infórmate de lo que hay afuera más vale ahora quería preguntarte a ti y sobre el internet cómo manejan los testigos de jehová el acceso a internet porque yo he sabido que en algunos grupos religiosos no ven con muy buenos ojos el hecho de que las personas estén entrando a redes sociales o estén entrando a youtube a ver y escuchar personas que piensan diferente a contrastar de información que no es la de la de la organización o la información oficial de la doctrina como como has visto tú que que manejan eso sí está bastante bueno este que me preguntes porque bueno personalmente te voy a decir algo que me pasó a mí yo estaba estaba en la casa de un anciano de congregación para los que no sepan los rangos consisten en publicador que es alguien que todavía no estaba bautizado alguien que todavía no está bautizado no puede tener más que un solo privilegio el poder predicar con ciertas restricciones privilegio es servir a la organización los privilegios que y se le llama privilegio a tengo el privilegio de o sea te meten esa idea todo lo que hagas dentro de la organización es un privilegio que privilegio es como una especie de neolengua tengo el privilegio de nos toca el privilegio de limpiar el salón del reino a nosotros o sea todo lo que sea es un privilegio entonces sí haz de cuenta que el privilegio que pueden sólo al que pueden acceder los que todavía no están bautizados es el de ser publicador que es el publicador pues puedes ir a a predicar a otras personas con ciertas restricciones tú no puedes tú no puedes tener un poder de autoridad no puedes hacer nada solamente si eres hombre aunque no estés bautizado si eres hombre y no hay ningún no hay ningún otro hombre de autoridad bautizado ahí tú pasas a tener la autoridad porque la mujer ahí de plano no tener ningún poder ni ninguna nada nada ahí están muy 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 definidos los roles de género están muy definidos ahí me tocó siendo muchacho muy joven teniendo minoría de edad y estar estar en un grupo de puras mujeres o señoras o señoras a predicar porque ellos hacían esto no sé si te digo te digo no sé si todavía lo hagan me imagino que sí antes de ir a predicar se juntaban en la casa de uno de los hermanos que prestaba su casa para para eso en la mañana antes de salir hacia se hace una oración y pero el que hace la oración es el que el que dirige a los demás al grupo en este caso y me tocó en algunas ocasiones estar en en el grupo donde había puras mujeres bautizadas incluso y yo sin estar bautizado a mí me tocó hacer la oración para sacar al grupo porque porque el hombre a pesar de que sea menor de edad a pesar de que no esté bautizado tiene más autoridad que una mujer aunque esté bautizada entonces es bastante interesante bueno el publicador es el que solamente puede salir a predicar digo con ciertas excepciones tiene cierto nivel de autoridad y luego de ahí para tener un privilegio más te tienes que bautizar o sea para dar un paso más cuenta que te dan una probadita que es como una muestra gratis te dan una probadita te gusta la te gusta el privilegio quieres conseguir más pues bautízate entonces te bautizas a partir de ahí ya como varón puedes tener muchísimos más puestos que es siervo ministerial no es un policía se les llama siervo ministerial a alguien que tiene como que la autoridad de pues dar más discursos hacer otras cosas este y dirigir este a los hermanos de cierta manera habla te tienes un poquito más de privilegio se me pasó decir también otro otro este otro privilegio que te dan es cuando eres publicador no bautizado es poder dar discursos de cinco minutos con una lectura mínima de la biblia antes se podía que tú dabas una introducción te daban una lectura de la biblia de unos no sé 10 10 versículos así es una introducción le 10 esos 10 versículos y lo explicadas estos discursos los daban en el salón de reino en el salón de reino y para los que no conozcan los salones del reino son los lugares donde se reúnen los testigos a ellos no le llaman iglesia y este bueno entonces antes antes lo permitían así de que tú dabas una pequeña introducción leía esos versículos y lo explicabas y tenía que durar cinco minutos o sea es todo lo que podías hacer y una participación la tenías dependiendo de lo grande y de la rotación que había entre las personas cada dos meses cada tres meses más o menos entonces este tú tenías ahí tu participación y ahí te van te van este te van formando de hecho eso lo hacían en una en una cómo se le puede llamar usted me fue es en una de una en una sección por decirlo así que se llama la escuela del ministerio se llama la escuela del ministerio porque te enseñan todos y cada uno de los pasos de cómo le tienes que predicar a la gente claro todos y cada uno por eso se llama la escuela del ministerio está exactamente eso enfocado en enseñarte a cómo hablar en la predicación entonces bueno ya después está el siervo ministerial y después del siervo ministerial está el anciano de congregación la el anciano de congregación es como el pastor de la iglesia sí pero no sé bueno eso sí ya no sé porque yo no no yo nunca estuve muy muy metido en las en las iglesias evangélicas o protestantes que no sean los testigos cuántos pastores hay por cada iglesia no eso puede variar muchísimo hay más de uno hay iglesias que tienen un solo pastor hay iglesias donde los pastores son el pastor y su esposa hay iglesias donde no no tienen pastoras hay iglesias que dependiendo de qué tan grande sean podrán tener un número más reducido más amplio de pastores por ejemplo en casa de oración que es una iglesia bastante grande aquí en guadalajara fácil son 10 no recuerdo exactamente cuántos son ahorita tendría que estar con nombre por nombre y ver si están activos todavía pero tengo entendido que si es una cantidad ahí oscilando entre los los 10 los 15 o tal vez los 20 pastores bueno tal vez 15 vamos a decir entre 15 y 10 varía mucho entonces bueno aquí aquí los los ancianos de congregación son los que o sea la organización de los testigos les les otorga ese privilegio para poder para poder dirigir al rebaño a toda la toda la congregación y de ahí en delante ya existen puestos un poquito más grandes que son superintendentes de circuitos se les llama que son los que van dando una vuelta a todas las congregaciones de ciertos circuitos como el supervisor no es como un supervisor desde la iba dando vueltas iba visitando las y lo existen otros otros superintendentes de distrito y hay otros que no me acuerdo consideran pero va creciendo no el el hermano le dicen me acuerdo que le decían el viajante el hermano viajante el viajante que es uno que está aquí una semana o un tiempo viene como el apóstolo el evangelista no sé ajá se cuenta bien viene una semana a cierta a cierta ciudad bien la comunidad de la vuelta a todas las a todas las a todas las comunidades a todos los salones así y luego se va no sea coahuila y luego de ahí se va a ciudad de méxico y luego de ahí se va a otros lados a chapas no sé entonces esos son ya otros como puestos más arriba y luego de ahí pues vete a los a los puestos que están allá en betel o en la watchtower y ya son ahora para los que no conocen qué es betel qué es betel es es el lugar más importante de los testigos de jehová no es uno de los lugares es uno de los lugares más importantes yo creo que lo podríamos comparar con el vaticano del catolicismo o cómo podría ser ese paralelo el vaticano del catolicismo sería bueno el equivalente sería la torre de de la torre del vijia west tower en nueva york o sea fíjate es gringa esa esa religión esa religión es gringa bueno entonces haz cuenta que el vaticano para los testigos sería la torre que está en 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 nueva york tienen otros 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 lugares muy grandes de hecho yo les recomiendo si alguien está interesado en saber más sobre los testigos primera pues en español hay varios hay varias personas que hacen este tipo de contenido tú me decías una una chica que hacía estos de mildred sí te pasé ahí su instagram para que le escribiera bueno ya no supe si te contactaste o no pero ella ella tiene una historia interesante ahí en youtube a yo yo también por mi parte yo estoy preparando una serie de vídeos hablando sobre los testigos de jehová y todo lo que hacen ellos ahora esto podría ser como una especie de introducción no una introducción así como muy como personal de lo que yo puedo explicar de lo que yo viví no entonces por ejemplo más allá todavía está está haz cuenta que betel es como un como una sede una sucursal que existe que coordina todo lo demás y que provee de d entonces es el material no las las públicas a mí me tocó a los 14 13 años ir a betel en la ciudad de méxico y si es un es un entonces hay varias sedes de betel o sea no es solamente en eeuu hay uno en méxico también hay varias como aquí en monterrey no hay tuvimos ir a la ciudad de méxico un hermano contrató un camión y varios allí fuimos no este entonces es un lugar muy grande donde tienen todas las 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 publicaciones que se reparten a lo largo del país del país entonces yo me acuerdo que de ahí como como si estuviéramos ahí en otro en otro lado así como nos trajimos de recuerditos una atalaya en chino y una despertada en japonés en inglés es mira una atalaya yo regresé bien emocionado bien alucinado ándale me traje varias cosas y entonces ahí es donde se 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 reparte todas todas las publicaciones a todos lados no sé si haya más en en méxico pero este esa esa pero fue lo que te tocó conocer a ti me tocó conocer a mí es un lugar muy grande si alguien conoce los salones de asamblea es como un salón de asamblea pero pero el papá de los salones de asamblea no salones de asamblea eso sí existen en todos lados los salones de asamblea son cada año se juntan dos veces aproximadamente todos los testigos de jehová de una zona grande por ejemplo de 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 una colonia gigante o una colonia no sino de varias colonias entonces todos ellos se 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 ponen de acuerdo para bueno no se ponen de acuerdo todos ellos tienen alguien que los coordina todos coordinan reuniones grandes de muchas congregaciones en donde donde hacen este tipo de 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 reuniones de eventos masivos hay eventos hacer como son eventos que duran dos o tres días hay caray o sea por ejemplo más intenso de lo que pensé no no es que te iba a decir de te iba a decir lo siguiente a mí me recordó a los eventos de herbalife los sts que es 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 una reunión masiva de de muchísimos distribuidores del producto de en sus diferentes niveles porque están los distribuidores independientes los mayoristas los los get los este los millonarios los equipos presidentes chairman bueno todo el montón de organización que yo la verdad tengo ya muchísimo tiempo que estoy desconectado de ese de ese mundillo también no sé cómo no sé cómo estén pero pero hacen ese tipo de eventos y donde los juntan a todos para que se emocionen vean la fotografía grande y te digo una cosa la capacidad de organización que tienen los estudios de java es mira sea lo que sea tienen una una organización imagino muy buena o sea tienen dos tipos de asambleas una que es la asamblea donde se juntan en el salón de asambleas es un salón muy grande ustedes busquen en su ciudad seguramente van a van a encontrarlo es un salón muy grande un terreno muy grande generalmente donde hay un salón muy grande con un auditorio hace cuenta tú vas a un auditorio a ver un 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 show de stand up así con sillas bien grandes y está el el podio grande así bueno haz de cuenta muy grande y cabe mucha gente mucha gente ahí y el otro es el que no sé si lo han visto ustedes donde donde los testigos de java rentan un espacio grande como un estadio aquí en aquí en el estadio aquí en monterrey se rentaba el estadio de béisbol de monterrey y ya después creo que ya no rompieron contrato con ellos y se fueron a la arena monterrey se fueron a la arena monterrey en rentaban la arena monterrey para para poder tener sus asambleas o sea la gente que paga por un concierto los testigos de java y van a ir a escuchar un asamblea entonces son sus conciertos esos rock stars haz de cuenta pero pero pues imagínate viernes sábado y domingo desde las cuatro de la tarde desde las cuatro de la tarde desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde los tres días seguiditos discursos y te dan un programa de discursos el viernes vamos a ver todos estos discursos el sábado todos estos discursos y el domingo todos estos discursos se aprovechaba esos congreso esos eventos de asamblea para en eso en esos eventos se bautiza a la gente enfrente de todos si los bautismo no es así como que hay en el salón si se bautizan enfrente de todos claro es más emocionante y hacen unas cosas que se llaman dramas y los dramas son las cosas más interesantes contrata no no contratan todos todos los que hacen ahí es trabajo con testigos sí claro que cobra por hacer los trabajos ahí es un privilegio servir a la organización es un privilegio hacerlo y te dan el privilegio tú me va a tocar hacer esto cosas todo lo que tú veas las páginas de internet los libros las imprentas los ingenieros los abogados todo es trabajo gratis todo todo es mano de obra gratuita ellos no invierten un solo peso en nada los salones de asamblea gigantes que les digo son construidos por hermanos que se dedican a la construcción y que no pagan y que no cobran un solo peso por ese trabajo que hacen o sea es una manera y esa es una manera del adoctrinamiento que tienen ellos ellos convencen a la gente de que es su deber servir a dios de esa manera no y no sólo es un deber es un es un honor es un privilegio o sea la palabrita privilegio y tiene mucho peso peso y los dramas algo bien curioso porque dice vamos a hacer el drama de la de la historia de de samuel no sé es un ejemplo y te ponen su vestimenta y todo y ponen a la gente ahí de lejos tú los ves de lejos y ellos están haciendo la pantomima de que están hablando así pero te lo ponen con un con un audio que ponen de los diálogos y todo y la música si es como si fue como si estuviera interpretando como doblaje no 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 sé cómo no sé cómo lo puedo decir es hacen como una especie de playback ajá ándale como con playback pero todo es en vivo o sea están las personas y claro actuando con su vestimenta y con todo y vamos a ver llegué a hacer ese tipo de cosas en casa de oración o sea ándale llegué a grabar con mi voz te digo que de repente sea doblajes también y aparte me tocaba representar personajes obviamente en lo que tú me estás platicando puedo ver que lo hacen en una escala todavía más grande o sea porque aquí era pues a nivel casa de oración digo es un lugar grande pero no se compara con lo que me estás aquí describiendo no no es otra cosa esos son eventos a los que todo el testigo de jehová están tiene que ir si ni siquiera es ni siquiera lo ven como obligación es de que vamos a ver esto y vamos a ver a los hermanos es el evento el evento del año la la fiesta donde van no sé es como ir a un evento de la farándula brother la farándula de los testigos de jehová casi casi porque ves a hermanos que o sea los que y los que dan los discursos principales en esas en esas asambleas son los los superintendentes los supervisores y todo y a uno que otro anciano de cierta congregación le toca el privilegio de poder dar un discurso y al hermano de mi congregación le va a tocar dar un son los influencers de los testigos y si o sea y te emocionas no o sea te emocionas claro claro al final al final ustedes buscan en internet drama testigos de jehová así no ni siquiera en youtube debe de haber ahí algunos vídeos bueno al final todo eso es te fijas todo el nivel de control o sea con todo lo que te estoy diciendo o sea haz una conexión y te das cuenta de todo el nivel de control que tienen dentro de la organización ahora es brillante brother cuando te decía acerca de del trabajo gratuito que hacen es porque es porque hay una cosa cuando ya tienen el control sobre alguien sobre todo cuando alguien que es muy joven que nació ahí te meten unas ideas como todo lo que hagas absolutamente todo lo que hagas hasta tu tiempo libre lo debes de hacer pensando en que lo estás haciendo para jehová todo absolutamente en alguna ocasión yo me acuerdo ahora sí ahora sí volviendo al tema estaba en la casa de un anciano de congregación de hecho ahorita les voy a confesar y estaba yendo a la casa del anciano porque me gustó a su hija entonces yo iba ahí porque yo iba ahí pues ahí lo trataba de la ciudad miluchada pero el punto es que me acuerdo que me agarraron el punto era que me dio mucha risa porque él era maestro de universidad me acuerdo mucho que él era maestro de universidad eso ay caray eso 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 me eso sí me me pareció como inesperado porque mira yo tengo tengo entendido y de hecho también te iba a preguntar lo mismo porque tú eres ingeniero brother pero tengo entendido que los testigos de jehová se incentiva a las personas a abstenerse de estudiar es muy raro encontrarte gente dentro de los testigos de jehová e incluso todavía más raro también encontrarte alguien dentro de los ancianos que tenga estudios tal vez ahorita no 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 quiera que cortes todo lo que estabas aquí diciendo pero pero guárdalo brother porque eso eso lo necesitamos tocar no no de hecho no de hecho para allá iba me acuerdo que en ese tiempo yo estaba hablando con él me llevaba muy bien con ellos hasta eso me llevaba muy bien con ellos este y platicando con él le dije ah pues yo quiero estudiar algo de construcción soy ingeniero civil y le decía yo quiero estudiar algo de construcción y me dijo él así se puso serio y me dijo pero por qué por qué quieres hacer eso qué tal estabas decepcionando lo y él siendo estudiado él siendo académico y todo o sea sí yo me acuerdo que él me dijo para qué quieres mejor qué tal si mejor le dedicas tu tiempo al servicio a jehová porque la universidad absorbe tanto tiempo y me lo dice así con todo el descaro te lo digo por experiencia te quita te quita tanto tiempo al servicio de jehová te lo dice así y yo en ese momento tan 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 controlado estaba y tan su susceptible estaba yo esa información que que yo le di la razón si yo en ese momento decidí no estudiar en ese momento decidí no estudiar porque me dijo no es que yo te recomiendo que mejor ese tiempo se lo dediques a hacer ministerial a ser anciano y que pueda servir a la congregación y luego a los ancianos no les pagan verdad o si les pagan no a nadie a nadie absolutamente una diferencia importante de los pastores y los ancianos el pastor al menos se lleva su lana no no acá no bueno ganan muy buen dinero algunos otros le batallan mucho digo como no creo que no haya gente que si se se agarre una lana de entre las donaciones pero no es como la norma no es lo habitual porque digo también quien quien recauda todo son es la organización todo el dinero de donación así no se quedan allá es más todo el dinero de las donaciones se usa ese dinero para pagar los recibos para pagar el mantenimiento para pagar todo y la mano de obra la usan o sea y es el dinero y la mano de obra de los hermanos porque son los que pagan todo eso el capital humano o sea todo lo pagan los hermanos no lo paga la organización jamás jamás y cuando ya no hay dinero para para una para mantener una 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 congregación desmantelan una una de ellas y todos se van a otro salón más grande para que entre todos paguen todo lo que hay ahí y así ahorrar gastos tengo entendido también que los testigos de jehová o más bien en este caso la organización es un importante imperio inmobiliario porque tiene muchísimas propiedades pagadas por los hermanos por los hermanos y todos son a nombre de la organización sí o sea eso es un negocio es un negocio manejado por unos cuantos por unos cuantos que bien curiosos se hacen llamar brillantemente articulado todo se hacen llamar el esclavo fiel y discreto el esclavo fiel y discreto pero esta es una cuestión que jamás he terminado de entender depende del discurso que estén dando se hacen llamar el cuerpo gobernante ah sí 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 me explico depende de cómo estén dando su discurso se hacen llamar el esclavo fiel y discreto sí y tienen una base bíblica toda toda este deformado es que dice jesús siervos inútiles somos nada hicimos más allá de lo que nos tocaba o sea y y cuando te digo cuando depende del discurso que estén dando ellos se hacen llamar también es el cuerpo gobernante así es bueno total el punto es que realmente o sea es un es un control total o sea ellos te tratan de persuadir para que no estudies y que te dediques el tiempo completo porque ellos saben que si tú agarras y alguna alguna o sea profesión decides estudiar sí dándote o sea estudiando y relacionándote con otras personas y pueden tener acceso a información que no viene de los testigos puede persuadirte a que abandones de la organización por lo tanto lo que a ellos como ellos no les conviene que te salgas tú de ahí lo que hacen es ignorante pero no sólo ignorante sino ignorante y pobre porque aparte te dicen que si te sales de la organización te va a ir mal y que efectivamente se están encargando de hacer una profecía autocumplida por porque al no tener manera de sobrevivir por tus propios medios que si te vas como los testigos de jehová hacen negocios sólo entre ellos bueno resulta que te dejan de hablar y ahora con quién vas a hacer negocios pues bueno que estás ahí solo en un mundo al que le importas un cacahuate un mundo que es hostil e indiferente ante ti entonces si no tienes si no tienes una carrera universitaria o si no tienes como mínimo un oficio con el que te puedes desenvolver te va a ir mal y naturalmente vas a querer volver a la organización de hecho ahí viene ahí viene la cosa o sea bien el detalle ya de por sí hay un rechazo hacia los testigos de jehová y esto es algo que les quiero decir a todos yo soy existido yo estoy totalmente en contra de todo lo que hacen y llegarán a ser ellos porque son un son un son un grupo de control son un grupo de control son una secta eso eso es eso es un es una es evidente pero sí sí quisiera darles un mensaje a todas las personas que pues que ven con malos ojos a los testigos de jehová en general no digo que todos porque no voy a poner las manos en el fuego por la gente en general la gente que es que pertenece ahí son gente que tiene buenas intenciones no son gente mala la gente que te va a predicar y todo son gente que incluso necesita ayuda cree que te está haciendo un bien entonces si ya de por sí las pero los testigos de jehová en general tienen un rechazo social muy grande por parte de todos los que no son testigos de jehová o sea el mundo como ellos les llaman cuando un testigo de jehová decide salirse de esa de ese círculo recibe el rechazo de todos los testigos de jehová entonces parte del rechazo que ya tenía por parte de los de afuera y digo no es no es fácil encajar cuando sales de una religión no es fácil y menos cuando cuesta cuesta y menos cuando es una religión así de abrasiva como lo que es la de los testigos entonces tengan un poquito de consideración con la gente yo afortunadamente yo no viví esas cosas no lo digo por mí porque yo afortunadamente tuve tuve personas con quien platicar mi familia en este caso mi madre que sigue siendo testigo de jehová ella nunca me rechazó qué bueno que ella no es hardcore así como como lo son ellos oficialmente no estoy expulsado eso es una cosa bien curiosa pero si les digo si les digo a todos por favor tengan mucho mucha consideración las personas porque no son personas que te desean un mal son personas que simplemente es es la única forma en las que ellos pueden pueden interpretar las cosas y yo creo que en vez de burlarnos de ellos yo 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 trato si ustedes han visto la gente que conozca mi contenido yo generalmente yo no hablo de los testigos de jehová yo digo que soy ex testigo pero trato de no burlarme de ellos si hablo en contra si estoy en contra no nada más de los testigos sino de cualquier religión pero trato de no burlarme de ellos porque sé que yo estuve ahí yo sé lo que es ser un testigo de jehová y un testigo jehová que cree de corazón y que se ponía contento y y hasta le daba un sentimiento de de que estabas haciendo algo bien y estabas haciendo algo bien por los demás y por tu familia y por todos les digo simplemente tenganles un poquito de consideración a las personas yo no los conozco y jamás voy a poner las manos al fuego por por la organización y por la gente pero así como 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 todos somos personas y yo creo que si si los entendiéramos un poquito hasta podríamos ayudarlos a que ellos entiendan que están están siendo manipulados no entonces si es es importante eso no o sea aquí no estamos para burlarnos de nadie estamos simplemente para tratar de abrir los ojos a las personas en este caso no de que yo tengo la razón porque ni tú armando ni yo sabemos si tenemos la razón el detalle es simplemente no no caer en en manipulación de alguien que realmente o sea evidentemente se ve que está formando un grupo de gente que no está maliciosamente hecho para sacar provecho a costa de incluso superjuicio y lo que me decías tú también ahora volviendo volviendo a lo que me preguntabas cómo se maneja la información ya te dije mi experiencia que es lo que me respondieron a mí los estudios de jehová tratan para para poder calmar tu sed de conocimiento de decir es que yo quiero saber más yo me interesa la biología me interesa la historia me interesa la ciencia la ingeniería saber cosas que es lo que hacen ellos en sus revistas despertad ponen artículos científicos entre comillas pero interpretados por ellos sí para decirte la ciencia dice esto por eso nosotros tenemos la razón prácticamente la ciencia sí me ha tocado ver mucho es que no tengo ninguna despertada a la mano si tengo publicaciones de ellos yo tenía algunas pero ya en eso se me han se me ha ido perdiendo con el paso del tiempo pero sí sé de qué estás hablando entonces ellos ustedes busquen una revista despertada y van a ver artículos y tiene la sección de no voy a usar no voy a usar comillas voy a decir artículos pseudo científicos sí es lo que es lo que voy a decir sí porque tratan de usar esa ciencia para darle validez a su interpretación de las cosas entonces ahí es donde ellos dicen no no es necesario que veas la información del mundo mírala de nosotros nosotros te proveemos toda la información no verás no veas hacia allá afuera y esa es una manera de adoctrinamiento también por eso como frollo cuando le dice a cuasimodo el mundo es cruel el mundo es malo nadie en el sinceridad de ofrecerte en mí puedes confiar o como es la versión en castellano dice te aparto por tu bien ajá ay diablos y ahí es donde 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 les digo que precisamente esa es una de las características porque la porque los testigos de jehová son una secta porque tienen todo eso o sea hablando del rechazo a lo mejor igual para los que no estén familiarizados con eso existe la expulsión cuando uno comete un un pecado muy fuerte contra jehová o contra la organización esa persona es castigada depende hay varios tipos de castigo o les quitan privilegios por ejemplo alguien que es anciano y hizo un le quitan el privilegio de poder servir le quitan el privilegio de ser anciano y lo algo así no no lo expulsan pero sí sí lo sí lo castigan y ya lo degradan ajá lo degradan ahora más severo es la expulsión la expulsión es cuando tú eres rechazado de manera amorosa por por jehová y por la organización para que tú mismo te des cuenta de que el error es tuyo y tú puedas volver arrepentido hacia el pueblo o hacia el rebaño vuelve el perro arrepentido cuál es cuál es cuál es la táctica que usan y te digo tratan de usar una base bíblica y se las debo porque no la tengo presente ahorita pero está en primero los corintios la que habla desde la expulsión que estaba el que estaba fornicando con su madrastra y que dice apartad a ese impío de entre vosotros ándale ándale entonces lo que hacen es te apartan ándale tienes razón te apartan y lo que hacen es bueno es que ellos lo construyen todavía más o sea por eso te digo tienen tienen una manera de explicar las cosas bien curiosas pero bueno este te apartan y ellos no te hablan o sea si tú estás muerto en vida te asesinan te asesinan en vida como se le dice muerte política muerte política haz de cuenta es tú puedes vivir en tu casa con tu papá con tu mamá si todos son testigos de jehová y tú estás expulsado ellos no están no no están permitidos hablarte a ti te hablan sólo lo necesario y así bien lo necesario de que vente a cenar ya está la comida no sé qué dónde está pero no puedes ya tener una relación directamente con él o sea es muy 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 limitada la relación que puedes tener con esa es una es como un una relación laboral que puedes tener con alguien que le tienes que hablar porque tiene porque es trabajo sólo porque está ahí pero si pudieran hacer que con un botoncito dejaras de existir o te apagaran te lo harían pero te estaba escuchando el caso de unas señoras unas ancianas o sea anciano no me refiero a anciano dentro del término anciano de los testigos de jehová me refiero al término de persona de edad muy avanzada entonces viejitas que sus hijos habían sido expulsados y jamás 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 conocieron a sus nietos porque no pueden hablarle a los apóstatas y si esos apóstatas se reproducen si esos apóstatas tienen hijos ellos no tienen nada que andar haciendo conociendo a los hijos de los apóstatas o sea bueno bueno ahí te va déjame decirte una cosa te voy a interrumpir tantito una cosa es alguien expulsado y otra cosa es una apóstata o sea para los testigos de jehová una apóstata es la peor versión del ser humano que puede existir yo todavía recuerdo cuando era era como casi tabú hablar de los apóstatas no se mencionaban y cuando se mencionaba de los apóstatas se hablaba como te digo como hace cuenta que una persona con cuernitos y cola y patas de cabra o sea obviamente los testigos de jehová no creen en esa versión de 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 pero es para ilustrarlos pero para 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 ilustrarlos de cierta manera haz cuenta que solamente te digo solamente falta que esas personas le dijeran y los apóstatas tienen cuernos y avientan fuego por la boca o sea y cagan lumbre ajá el apóstata es lo peor que puede haber yo me acuerdo que cuando se hablaba de los apóstatas siendo yo testigo yo me escandalizaba yo me imaginaba gente además hay un hay un vídeo hay un vídeo de uno de los de los del cuerpo gobernante de eeuu que habla sobre los apóstatas como gente con problemas mentales gente capaz de capaz de asesinar gente capaz de cometer cualquier delito matarían a su propia madre por nada o sea imagínate el nivel que lo que los líderes de la organización de los testigos vean a la apóstata con gente que padece de problemas mentales y que son capaces de todo o sea así te demonizan a la persona pero entonces pues hace que hace una persona sea una apóstata alguien que se aleja de la organización y alguien que habla en contra de la organización ese es una apóstata o sea el hecho de que alguien se ha expulsado si alguien alguien que se ha expulsado es alguien expulsado y punto pero alguien con por ejemplo como yo que yo hablo en contra de la religión y hablo en contra de los testigos y de cualquiera entonces cualquiera que hable en contra de la organización ellos se encargan de demonizar porque porque como como secta no les conviene que sus miembros escuchen a gente que ha estado dentro y que señalen los errores y los crímenes incluso que dentro se cometen para que la gente que está dentro no abra los ojos y se salga fíjate que como te mencionaba hay muchas cosas muchas 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 cosas que me resultan muy familiares porque las he visto en casa de oración aunque para ser justo no en la misma medida no con la misma intensidad por ejemplo en el tema este de estudiar ahí sí voy a decir que en casa de oración nos incentivaban a estudiar tengo amigos que vivían en en una situación bastante precaria que sus familias eran disfuncionales a niveles bastante catastróficos y que ellos habrían podido terminar en las calles ahí bastante mal y que de alguna manera algunos de ellos al empezar a ir a casa de oración en su adolescencia y que es cuando nos conocimos hubo quien estudió una carrera universitaria porque aunque no es como lo que veías más lógico en el entorno en el que él estaba al meterse en este otro entorno y donde muchas veces te encontrabas a gente que si bien no era la mayoría pero si te encontrabas a bastantes personas de nivel socioeconómico medio alto incluso muchos de los hijos de los pastores ahí los veías estudiando en escuelas muy caras y eso era como una especie de incentivo indirecto a que a que ellos de alguna manera se superarán digo es un aspecto positivo de ahí pero con por esa diferencia que te digo que encuentro entre los testigos y los evangélicos de casa de oración te puedo citar también muchas muchas cosas en las que se parecen por ejemplo en el tema este de que si hablas en contra del liderazgo de casa de oración es mejor que la gente ni siquiera se comunique contigo es mejor que que no ni siquiera sepan que existes te hablan mucho de la rebelión de coré cuando se puso a rebelarse contra moisés y que la tierra se abrió y lo tragó de cuando arón y maría estaban murmurando contra moisés y dios le secó la mano a maría y que le diera lepra y era el pan de cada día el pan de cada día la rebelión de coré y la maría la maría se le secó la mano no murmures contra tus líderes porque son dignos de doble honor dignos de doble honra y escucho que algo así se suele decir mucho también en los testigos digo hay textos que están en la biblia que naturalmente van a ser los mismos pero pero si veo que lo llevan como a otro nivel a otro nivel que que si está muy extremo pues si de hecho acá hay otra cosa que me hiciste recordar digo como les yo les comenté este en mi casa todavía hay gente que sigue siendo testigo y me toca escuchar de reojo o sea no de reojo cuando paso a preparar un café o lo que sea me toca escuchar lo que están hablando no hay una sola ocasión en la que yo pase y escuche una sección todavía dijeras oye es que te quedas escuchando todo no cada vez que yo paso a escuchar algo siempre escucho la palabra obediencia siempre escucho la palabra obediencia no hay ocasión en la que no digan debes de obedecer debes de hacerle caso en la mujer a su esposo porque la autoridad y que el esclavo fiel y discreto y que el cuerpo gobernante y hay que obedecer alguna referencia al tema de obedecer siempre están todas todas las veces que tienen reuniones siempre están tocando el tema de la obediencia siempre siempre tan vasto que ese libro y tantas historias que hay que contar en 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 la biblia que se basan o sea todo cuentan todas esas historias pero siempre siempre terminan por qué debemos de hacer feliz a jehová porque porque a diferencia de por ejemplo de caín este él él vio por sus intereses y no vio que jehová estaba haciendo las cosas no hay que ser como caín hay que obedecer a dios y hay que hay que ser como abel que él sí fue totalmente honesto con lo que es y te dan te dan explicaciones bien 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 absurdas de por qué hay que hacer feliz a dios y por qué hay que ser obediente y por qué tenemos que hacer todo lo que el esclavo fiel y discreto se sacrifica por todos nosotros por hacer y cosas así entonces es muy fuerte o sea es muy fuerte el nivel de control y hablando de nivel de control si tú me permites armando tenía preparado para presentarles una cosa adelante adelante este este al menos te digo no sé si esto lo sigan usando el día de hoy creo que el día el que están el que están usando ahorita es este otro que les voy a mostrar ahorita pero en mis tiempos me siento viejo se usaba este libro mi libro en mis tiempos en mis tiempos me falta nomás ahí la en mis tiempos bueno se ponían condones que se hacen con tripa de pescado este libro es una es un manual de adoctrinamiento para niños te ponen toda toda la historia de la biblia recortada en pequeños capítulos cada capítulo es dos páginas con con letras grandes no sé si se ve claro hay mucha luz yo no 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 alcanzo a ver hay mucha luz pero sí se supongo que tiene ahí se alcanza a ver que tiene renglones está muy está muy sí ahí está ahí está ándale ahí sí se ve ahí sí se ve bueno ustedes pueden ver aquí son representaciones de el tipo de ilustraciones que usan los testigos de jeva es como muy característico sabes lo ves inmediatamente lo identificas eso también supongo que tiene que ver con diseño de imagen y branding no sé el arte que usan pero este arte también es gratuito no no cobran los hermanos por hacer esto claro no pero 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 deben tener ya como cierta ciertos cánones para para que todo se parezca pues tiene que lucir igual al punto en que tú veas una imagen de esas e inmediatamente pienses en los testigos de jehová eso es brillante broder eso es muy brillante si ellos tienen su propio estilo para todo ahora aquí vienen varias cosas este libro todavía dijeras se lo dan a los niños y los niños lo leen y aprenden de la biblia no se lo dan a los niños y le asignan a un hermano para que el hermano les explique cada capítulo que están leyendo yo tuve a mí me pasó igual igual que a todos los niños testigos les decían aquí está tu librito de historias bíblicas es la biblia ilustrada para niños esto este libro y lo que hacen es te ponen por ejemplo para para ponerlo en contexto el primer capítulo es dios empieza las cosas si es la creación dios crea el paraíso tercer capítulo dios crea al hombre y a la mujer carto capítulo la mujer y el hombre obedecen y son expulsados quien toca desobedece empieza una vida dura ya empiezan en el mundo del pecado y luego a este caen y abel y se va en orden hasta que terminan la biblia casi casi se termina no termina la biblia sino termina con con ciertas historias de las partes que consideran relevantes pero llevan en orden se cuenta que agarran la biblia y la van contando así en orden de la biblia el punto es que esa es una manera de cómo van formando el como la educación del próximo testigo de jehová al niño te van metiendo todas las ideas y te van diciendo y te van convenciendo por ejemplo algo que tienen los testigos de jehová es que ellos creen que jesús no fue crucificado es castigado en un poste en el madero del tormento este es jesús para ellos para ellos la la cruz es un símbolo pagano ellos ellos creen que jesús no fue no fue este no fue puesto en una cruz sino en un madero no es no es un no es una figura con dos dos palos perpendiculares o sea le llaman el madero de tormento si en alguna ocasión tú escuchas a un testigo de jehová hablando de la cruz no es testigo de jehová te lo digo así ni por equivocación un testigo de jehová va a decir cruz ni por equivocación no eso eso es algo que les suena les suenan las alarmas en cuanto escuchan la palabra cruz te lo va a debatir sino y por equivocación te lo dicen es porque si escuchan cruz te van a decir ah es que jesús no murió en una cruz lo primero que te van a decir sí este bueno volviendo a eso es que este tipo de libros son los que usan creo que el día de hoy usan este otro que se llama aprendamos del gran maestro ponen a niños escuchando a jesús es el que dices que tiene audios no todos tienen audios todas las publicaciones de los testigos tienen audios ponen en qué situación parecida mira fíjate esto es una cuestión interesante ponen en qué situación parecida estuvo pedro aquí están poniendo cuando estaban diciéndole a pedro tú conoces tú estabas con jesús yo te vi ahí sí y ponen en qué situación parecida estuvo pedro en la que perdón en qué situación parecida a la de pedro podrías encontrarte y ponen a niños claro claro o sea si no saludas a la bandera y hay niños que pues por bullying y por así les da miedo y dicen que no si los niños son crueles y que les hacen así no tú debes de decir que si eres testigo de jehová y debes de ser como pedro y te van metiendo esas ideas no o sea generalmente como pedro en el sentido de no negarlo porque pedro sí lo negó tienen 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 este ilustraciones de niños 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 gente muy joven niños y muy joven para para que se identifiquen para que se identifiquen obviamente son libros que te van formando como próximo testigo próximo anciano próximo dirigente de ahí entonces que es que es brillante todo eso es muy bien articulado es un tema de estudio muy interesante lo de los testigos de hecho les digo si pueden yo tengo preparado una serie de muchos vídeos para para hablando de los testigos de jehová y de cómo precisamente adoctrinan a los niños que eso es algo que les tengo ahí listo para 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 pronto ojalá y si si saben inglés vayan a ver a lloyd evans lloyd evans a tel tel si este ellos dos fueron testigos de jehová yo creo que lloyd evans es el máximo exponente apóstata de los testigos de jehová que puede haber tiene hasta una organización que recibe imagínate brother tener una entrevista con él brother estaría bien estaría bien hay que hay que hablar con manel a ver a ver si hay forma de contactarlo no sé no sé no sé una vez hablé con él poquito pero hablé con él este y bueno el punto es que él tiene una organización que recibe a gente que fue que es testigo de jehová y les da apoyo psicológico tiene un grupo que nos apoyan para eso aquí entra el tema del que te estoy hablando toda esta semana del síndrome del trauma religioso pero antes de entrar ese tema quiero que nos muestres el el dinosaurio de tu biblia brother porque tienes una biblia con un dinosaurio con un dinosaurio de no es de hecho de hecho búscalo en internet los testigos de jehová tienen una un artículo en su página donde donde sí aceptan la existencia de los dinosaurios si está ahí en la jw.rg ellos donde lo sitúan creen creen que vivieron con los seres humanos también o porque es el tipo de creacionismo ajá como los grandes monstruos marino o las criaturas que se arrastran sobre el suelo ándale ellos dicen que estos eran los dinosaurios esto no lo hacen los dragones esto no lo hacen ellos en las biblias más no tengo no tengo la mano más nuevas si en las biblias más nuevas no lo hacen porque ellos ponen mapas siempre sí yo tengo uno aquí bueno busca busca el mapa busca el mapa y vas a ver que no que no lo vas a no lo vas a ver pero no tiene el mapa es que no es que se le perdieron muchas hojas es que mira está rota mi biblia de los testigos de jehová aquí tiene mapas al final no sé si estos sirvan sí sí sirve sí sirve pero si tú te fijas no hay más que el puro mapa bueno antes lo ilustraban con dibujos y hay una curiosidad muy 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 buena que a ver si lo pueden ver aquí en áfrica ahí se ve ahí se ve el dinosaurio esto es una biblia de mil novecientos sesenta y siete bien random que se llama traducción del nuevo mundo de las santas escrituras es la versión de la biblia de los testigos y hablan precisamente sobre él no sé dónde deje mi biblia de los testigos por ahí la tengo bueno el punto es que es que si es es muy muy fuerte muy fuerte el nivel de control mental que tienen los testigos sobre sus sus seguidores sobre los que son testigos de jehová porque es muy es muy triste es muy triste cuando tú tú sales yo salí aproximadamente alrededor de los 20 años antes de los 20 años fue un proceso de aproximadamente dos años como cómo fue que empezaste con eso a ver cuéntanos bueno yo yo siempre fui como muy desapegado a las reglas voy a sonar muy como muy cliché pero es la realidad yo siempre eres un rebelde y estabas queriendo seducir a la hija del anciano eres malo soy malo eres satanás soy satanás mira ahí te va mi mi problema fue que yo leía las explicaciones de los testigos y si yo estaba consciente de que esa era la realidad yo de hecho yo pensaba que era imposible que alguien no creyera en dios tanto así esa es eso yo no puedo conseguir la idea no te cabía en la cabeza no me cabía en la cabeza que alguien no creyera en dios es que si dios está evidente en todas partes o sea dios está dios existe por eso estamos aquí cómo funcionamos nosotros sea el típico argumento que usa cualquier creyente para usar esa justificación tiene poner agua a los cocos a quien le pone a quien le toma fotos al planeta pero bueno el punto es que yo empecé a leer la biblia y la empecé a leer desde una perspectiva más neutral y sin darme cuenta o sea no es como que voy a leer la biblia y voy a voy a percatarme sin leer no fue premeditado o sea nada más yo por gusto la leía y empecé a ver cosas y empecé a ver cosas y creo que mi primera una de mis primeras dudas fue lo de lo de ser ser salvo por fe y no por obras y la de y la de la fe la fe sin obras está muerta ellos creen los testigos de jehová creen que es por obras verdad es por obras sí o sea la fe sin obras está muerta ellos dicen pero yo decía porque porque la fe sin obras está muerta y acá en otro lado me dice que ustedes eran salvos por fe y no por obras entonces yo empecé a preguntar y fue una pregunta legítima yo creo decía o sea porque aquí dice esto y y santiago dice esta otra cosa o sea claro porque viene porque viene esta distinción de dónde sale porque unos porque a unos les dicen esto y a otros les dicen esta otra cosa empecé a preguntar y a preguntar y empezaron a salir más dudas y más dudas y más dudas una cosa lleva a la otra una cosa lleva a la otra o sea ya cuando el switch o sea cuando el cablecito se desconecta empiezas a como que en ese momento a ver las cosas como no las habías visto antes empiezas a ver todas esas incongruencias que vienen de la biblia y yo empecé a leer o sea y empecé a leer y preocupado porque estaba viendo cosas que no me cuadraba se te estaba desmoronando todo todo lo que fue mi vida hay toda mi vida puedes moronarse poco a poco eso y es muy duro yo tardé dos años dos años en desconvertirme entonces si está está fuerte o sea muchas veces muchas personas creen que creer en dios es como que o no creen es como que ya no creo en dios que apague el botoncito mira ya se me hizo fácil sí o es por comodidad mira es más quiero ir a coger déjalo más la pago y ya y no es así no es así o sea yo fui criado de cierta manera y no no quiero no quiero sonar como que a mí me fue peor pero yo fui creado dentro de una secta o sea es más difícil salirte del pensamiento sectario que de un pensamiento religioso entonces es más complicado porque yo veía las cosas desde desde la perspectiva testigo de jehová es muy complicado eran tus lentes para el mundo para el mundo y de ahí en que empiezo a ver todas las cosas diferentes empiezo a preocuparme y al no encontrar respuesta a esas preguntas que yo tenía empecé a buscar en otros lados empecé ahora si hablaste de esto con alguien en algún momento cuando recién empezaba soy si yo le preguntaba no le preguntaba hablaba con los hermanos con los testigos y por ejemplo a mí me gustan mucho los animales yo tengo mi mascotecito yo quería mucho a mis animales en ese tiempo bueno siempre me refiero hablando específicamente en ese tiempo yo le decía yo no quiero vivir en el paraíso si no tengo a mis perros yo no quiero y era era un joven un joven de cierto punto inocente porque yo esa duele brother esa duele sí yo decía yo se me murió un perrito que yo tenía un gatito o lo que sea y yo decía pero es que yo lo quiero ver en el paraíso claro yo lo quiero ver en el paraíso entonces yo no yo no quiero que ese que ese no quiero verlo entonces que me decían los hermanos que los animales no tienen alma los animales tienen un propósito que dios les da un propósito pero para nosotros claro sí y eso te lo dice cualquiera te lo dice un apologista incluso te lo te lo dicen los los católicos los cristianos evangélicos yo no podía aceptar todo mundo yo le tenía más cariño a varios de mis animales a mis animales que a varios de los hermanos o sea entonces yo decía yo quiero yo quiero ver más a mi perrito que a este cabrón que está acá perdón por la palabra ese que me cae gordo tengo que verle la jeta cada que voy al salón y a lo mejor no no lo pensaba así pero 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 era la realidad la realidad entonces empezó a desencantarme esa fue una también una de mis preguntas creo que antes de la de lo de la fe lo de los animales fue una de mis primeras preguntas y luego ya empezó lo de la fe y luego empezaron otras cosas como los osos que matan a unos niños y hablando de animales es mi perra la que está roncando así y se escucha no se escucha no se escucha es que es que estás un ronquidote bien pasadísimo de lanza imagínate imagínate todo todo lo que lo que causa una 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 desconversión de una religión como lo como la de los testigos de jehová sea es muy difícil muy difícil yo pregunté a muchos testigos empecé a hablar con muchas otras personas hablé con con mi mamá hablé con con otros hermanos hablé con ancianos y yo pues yo los dejaba así como que ok si ya más o menos entendí para porque a mí nunca me gustó pelearme con con ellos ni discutir solamente eran dudas que yo tenía el detalle es que cuando en muchas ocasiones te hacen ver como que tú estás viendo las cosas mal una de las últimas creo que si no es que la última vez que yo debatí o platico con un testigo de jehová fue cuando hablan precisamente planteándole la fe y lo que me dijo fue es que no estás viendo el contexto yo le dije claro que he visto el contexto y una cosa no una cosa la vieja confiable ajá una cosa no se relaciona con la otra o sea si yo veo un texto que no no me acuerdo en dónde viene lo de lo de fe salvos por 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 gracia o por fe me está en en romanos en efesios en gálatas cuando te dice que es por fe santiago te dice que la fe sin obras es muerta en apocalipsis también te dice o revelación te dice que que también por sus obras eran juzgados jesús en los evangelios varias veces también hablo de las obras y la importancia de estas para la salvación el texto en el que yo me vas a ver el que decía el que decía ustedes serán salvos por fe y no por obras para que ninguno se gloríe sí hay que no se gloríe creo que la biblia de los que por gracias soy salvos por medio de la fe para que y esto no es de vosotros sino que es donde dios para que nadie se gloríe ajá entonces yo decía entonces tengo que solamente tener fe y no y no y no no obrar o sea mis obras aunque obre o no o no o no lo haga mi salvación no depende de eso depende de mi fe y así entonces yo buscaba y él me decía no es que eso se complementa una cosa con otra cuando si tú ves el contexto de eso realmente no hay un complemento están hablándole a un público en específico si el dinosaurio tiene un vídeo bien interesante acerca de que pablo no escribió la carta de los efesios así y por eso es que por eso es que parece haber como cierta cierta diferencia en algunos textos que que van más orientadas a la salvación por fe y otros otros textos parecen ir más orientados hacia la importancia de las obras ahora qué explicación se daba por ejemplo en casa oración o en las iglesias evangélicas en general las que yo conozco que tienen obviamente la herencia del protestantismo que la fe es la causa y las obras son una consecuencia así si tú tienes una fe en cristo jesús una fe verdadera una fe donde tú hayas nacido de nuevo porque tienen este concepto del nacimiento de nuevo aunque ahí tienen cierto debate respecto a calvinismo y arminianismo donde si es una decisión o si es tal vez una obra que no dependió ni siquiera de tu voluntad que dios escogió y te hizo te hizo renacer sin que tú tuvieras nada que ver ahí bueno independientemente de si es una cosa o la otra el punto es que si tú tienes fe salvadora y eres una persona que nace de nuevo la consecuencia lógica la consecuencia natural es que hagas las buenas obras porque son la evidencia de que tuviste una conversión es la forma en la que ellos explican esto a mí me ha tocado escuchar cristianos que dicen así tú así tú seas este por ejemplo seas un delincuente así si tú en algún momento de tu vida ya aceptaste a cristo en tu corazón tú vas al cielo te salvas obviamente porque también se puede convertir al último momento y te sacan el pasaje de la crucifixión cuando jesús le dice de cierto hoy estarás en el paraíso y lo que es decir es el otro día de la coma brother que de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso no en la en las biblias no testigo dice en dice ciertamente te digo hoy estarás conmigo en el paraíso es lo que dicen toda la de los testigos dice ciertamente te digo hoy o sea mejor dicho ciertamente te digo hoy te digo hoy coma coma estarás conmigo en el paraíso porque ellos ellos dicen que si jesús que jesús no es dios para los testigos jesús la trinidad tampoco existe para ellos o sea es jesús es la primera creación y a partir de jesús todo lo demás fue creado es lo que es lo que ellos creen va digo si es tan tan válida como las otras yo creo esa porque esa es una cuestión total de interpretación pero bueno ellos dicen cómo es posible que estando muerto jesús hubiera estado ese mismo día en el paraíso con él no tiene sentido entonces por eso le cambiaron la coma al te digo hoy estarás conmigo en el paraíso no porque estuvo bueno pero incluso tanto una versión como la otra comparten una idea tienen una idea en común que es que hay una conversión al momento antes de morirse esa posibilidad está ahí entonces el punto es que al final esa desconversión mía volviendo a la conversión ya el tema fue muy fue muy complicado para mí porque digo era era prácticamente toda mi vida claro yo había decidido casi casi no estudiar una una carrera por 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 dedicar mi vida a ser testigo de jehová y a ser anciano y hacer hasta viajante como le dicen ellos tú te metiste a estudiar después de haber apostatado después de haber porque ya me dijiste que apostatado no después de haber renunciado a los testigos de jehová o después de haber de haberte sí de haberme salido sí 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 yo ya después decidí meterme a estudiar ya tiene sentido todo sí entonces pero mi primera mi primera mi primer encuentro con la realidad o con o con mi duda fue leyendo de la misma biblia bueno de la biblia negra como la que tienes tú sí está mira pues qué clase de magia es esta es la misma se llama traducción del nuevo mundo de las santas escrituras es la misma nomás que esta es una versión más viejita este y la conservo porque pues me sirve de pues está chido no no y hasta eso no creas yo tengo biblias de muchos tipos en la de jerusalén tengo 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 la biblia versión virgen de guadalupe la guadalupana tengo tengo esa se la quedó a mi papá este sí esa fue la primera que leí yo bro de la guadalupana simón esa esa mira a mí como me gustaba ver los las imágenes de esa también a mí me yo estaba morro y pasaba el tiempo ahí viéndolas fascinado bueno está muy interesante está muy grande y pesada está bien tengo otra igual así en su caja de oro aquí se ve tres en su caja es una como es una es otra versión de esta vida pero no es edición guadalupana creo que es otra versión pero el detalle es que sí fue muy complicado para mí y fue leyendo la biblia fue leyendo la biblia como yo empecé a darme cuenta que él no tenía sentido muchas de las cosas que venían ahí y poco a poco ya me fui haciendo como agnóstico sin saber que existe el agnosticismo porque ya empecé a dudar sobre la la existencia de dios y luego ya en algún punto pues conocí el término ateo y dije ah pues pues yo me considero de aquí soy yo creo que eso es todo otra digo si hay hay muchas cosas que comentar o sea en cuanto a los testigos claro muchísimo muchísimo que le podemos rascar muchísimo información que podemos decir que es increíble o sea si yo te cuento cada cosa que viví te voy a poner una una así un ejemplo así rápido una en una ocasión yo tenía en este caso ahora sí los hijos de un anciano eran amigos míos muy amigos míos y yo iba mucho a la casa de ellos para jugar videojuegos y hasta eso teníamos restringido el uso de videojuegos si de hecho es lo que te iba a preguntar y jugábamos jugábamos mario bros y uno que otro jueguillo y por más o menos entonces este yo me acuerdo que en una de esas ocasiones yo empecé pues me acuerdo que se puso un mercado grande por por mi casa y vendían camisetas ya estaba como entrando a la adolescencia y pues yo ya quería que traer mi ropa propia y así no no la que me compraban mis papás y así entonces hay una que yo vi que me gustó mucho que era azul y los brazos tenía tenía la el camuflaje militar y tenía un avión aquí y decía y es army de este lado o sea es una camiseta que tenía ese diseño normal yo es con esa camiseta llegué a la casa del hermano a buscar a mis amigos y me se me queda viendo y se me dice y esa camiseta alan y yo yo le digo por sí que la compré en un mercadito porque me gustó me dice te voy a hacer una pregunta alan tú estás tú tú qué preferirías estar a favor de jehová o estar a favor del ejército y yo me quedé no pues a favor de jehová pero era un muchachillo o sea y lo entonces porque traes algo del ejército y me dice entonces ten mucho cuidado con el tipo de ropa que usas porque estás estás dándole estás dando tu preferencia y así a cosas que dios no aprueba sabes que hice con esa camiseta la quemaste a yo 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 iba más al extremo yo quemaba mis cosas yo yo porque me decían me decían hermanas ahí de casa de relación no es que qué malo y así se purifica que porque había demonios y bueno un mundo espiritual guerra espiritual y ese tipo de cosas o sea y ahí es donde donde te van te van adoctrinando o sea te van metiendo ideas tontas que ni siquiera tienen una base realmente como como dijera dalas ningún tipo de sentido no tiene ningún tipo de sentido entonces yo tiré mi camiseta que la acababa de comprar porque el hermano me dijo que o yo apoyaba a dios o sea jehová o a los gobiernos mundanos que son de satanás y a sus ejércitos y yo terminé por tirar esa es una de tantas no que por ejemplo revistas de cómics yo le arrancaba las hojas a mujeres con poca ropa y así o las rayaba o las arrancaba para para que no para que para no no contaminarán o sea no y hay tanta cosa te digo si te platicara estuve casi 20 años allá adentro y tanta cosa pasó una cosa sí tengo que decir yo no tuve ningún problema fuerte así como muchas personas que desafortunadamente tienen que fueron violados que fueron abusados de alguna manera que fueron violentados de alguna otra forma no sé yo no tuve o sea yo me salí por voluntad propia yo no tuve un problema fuerte con nadie en específico simplemente yo me quise salir esa es una cosa que a lo mejor es diferente en mi caso que en la de otros que yo he visto que generalmente no no digo que sea una regla pero generalmente quien habla en contra de los testigos o que se dedica a hablar en contra de los testigos es porque les pasó algo malo dentro de ahí y no los culpo que hay muchos abusos allá adentro y por eso no los culpo no y no puede no pueden hablar de eso porque mira ahí te va lo que te dije que estaba escuchando a este brother el otro testigo que que te quedé en mandarte los vídeos y que no te los he mandado él habla acerca de esto del síndrome del trauma religioso que la doctora la doctora que propuso este término le puso intencionadamente la palabra síndrome para que sonara más llamativo aunque realmente no es una patología oficialmente reconocida hasta donde tengo entendido bueno pero pero eso es una condición es es una condición que muchas personas atraviesan porque digo hay gente que deja las religiones por múltiples razones pero a final de cuentas sobre todo si se trata de creencias que son muy atesoradas por las personas o todavía más si se trata de personas que están en grupos coercitivos con un alto nivel de control mental y de control de la vida del sujeto este abandono de la religión de la fe o hasta de la comunidad porque muchas veces dejar la religión implica dejar a muchas personas y dejar todo tu entorno y dejar oportunidades dejar trabajos dejar personas son muchas cosas las que se pueden perder por eso la gente a veces aunque no esté tan convencida de su religión sigue profesándola porque de alguna manera es algo que facilita mucho la existencia pero pero si la gente que abandona las religiones suele tener suele ser afectada de forma psicológica ahí se puede presentar mucho el estrés postraumático se puede pueden llegar pensamientos de culpa sentirse solo que eres la única persona que está pasando por eso en todo el mundo y que nadie te va a poder entender sientes que es culpa tuya el que las cosas no hayan funcionado en la religión o que las cosas ya no tengan sentido para ti no sé incluso hay personas que llegan al punto de privarse de la vida o sea porque llega el punto en el que se convencen de que no tiene sentido nada o incluso se sienten tan vacíos porque era tanto el apego que tenían hacia esto que cuando se topan con este mundo hostil o este mundo lo indiferente al que en el que realmente no van a tener esta explicación animista esta explicación donde a todos se le puede poner una forma de de algo con intencionalidad y con un plan y que se preocupa por ti y bueno es tan dura esa realidad para algunas personas que optan por por esta salida de privarse de la vida pues y aparte de todas las consecuencias sociales que tienen y demás entonces habla acerca de cómo se vive el síndrome del trauma religioso especialmente para las personas que salen de los testigos de jehová porque digo yo sé lo que es el síndrome del trauma religioso pero el grupo en el que yo estaba si bien hasta cierto punto puede llegarse a considerar como un grupo coercitivo no está en ese nivel no está en el nivel de los testigos no no el nivel de los testigos es un es un es que yo lo podría como te dije es materia de estudio es materia de estudio o sea si tú te pones a investigar todas las técnicas de control que usan los testigos de jehová para su gente hay una cosa bien interesante y ese es un punto débil de los testigos de jehová tan absurda es la creencia en la en la religión de los testigos que es muy difícil que convenzan a gente nueva generalmente los nuevos testigos o sea mejor dicho los que son testigos de jehová son gente que nacieron dentro de la organización sí difícilmente van a llegar a alguien que no a menos de que sea una persona que es que es que hay personas a las que llegan sobre todo cuando están en lugares de bajos recursos o en lugares de personas que van saliendo de alguna adicción y ven como en eso pero pero en otro tipo de círculos si bien puede haber una cuota de personas que si se convierten es mínima en general son gente que nace dentro entonces hacen lo posible porque esas personas no vean lo que hay afuera que no conozcan ah ya que no que no conozcan afuera y si obviamente se reproduzcan dentro de la organización así como hacen los mormones así como hacen muchas otras como en todo el mundo sí yo creo que que todavía todavía más allá de los testigos los mormones son un poquito más preocupante porque por lo que he visto que que la que la organización de los testigos está un poquito más curiosa pero yo creo que al nivel al nivel de los testigos es es muy única la manera en la que ellos controlan a su a su organización a su gente sí y pues como les digo al final de todo son personas yo he notado he visto muchas veces cuando las personas hablan sobre se burlan de los testigos yo soy testigo de goku yo soy no sé qué y a la primera sí te da risa a la primera sí te da risa y a mí también me da risa lo acepto pero pero ya cuando lo ves un poquito más adelante esas personas están tomando de su tiempo levantándose temprano haciendo lo posible para darles a las personas un mensaje al cual ellos creen que les va a ser útil para los demás entonces simplemente les les como como les comento tenganles consideración nada más porque no les desean ningún mal yo creo que en vez de burlarse de ellos les harían más bien si dialogan con ella con ellos sí a lo mejor hasta pueden hacerlos como como entrar en razón y no y no con esto les digo que que ah vayan y convencen testigos de jehová no pero si ellos hablan con ustedes al menos tratar de ser respetuosos con ellos porque son personas que que están siendo controladas ese es el detalle o sea como se me hace más cruel ser cruel con o ser sarcástico con una persona que ya de por sí está siendo controlada entonces eso es eso es lo que yo les estaría comentando a ellos y no nada más a ellos a los mormones y a quien a quien a cualquier a cualquier persona de cualquier religión que que trate de buena manera obviamente darles un mensaje o de hablar con ustedes yo creo que antes que nada el respeto a las personas no a las ideas antes que nada el respeto y yo creo que que así es como vamos a poder pues simplemente llegar a un a algo más más directo algo productivo algo que aporte pero bueno ya no sería decisión de cada quien si ahorita que estabas hablando de lo de que están dando de su tiempo pensé en los precursores a los precursores los precursores es un tema es un tema preocupante también sobre todo con la gente joven como lo que te dijeron a ti no estudies dedícale este tiempo a jehová y básicamente muchos se van ahí queriendo ser precursores entregando los mejores años de su vida y llega el punto en el que son personas que se quedan indiferencias o la gente que trabaja en betel que son ancianos y los avientan a la calle no tienen no ya no se preocupan por ellos o sea si tú si tú si tú claudicas de los testigos ellos no van a decir ah pobrecito no tiene trabajo pobrecito no tiene oportunidades tú eres rechazado en inmediatamente ya pero incluso incluso que no claudiques porque tengo entendido que por ejemplo la gente de betel que ya están viejitos y ya no pueden seguir desempeñando su trabajo que si bien pues que hacen de su vida después de eso viven básicamente de la calidad de las personas prácticamente y no no tienen no tienen forma de defenderse ante el mundo sí de hecho bueno hablándote de los precursores ahorita hablando de los privilegios si eres mujer dentro de los testigos de jehová lo más que puedes llegar a ser es precursor o precursora mejor dicho o esposa de un anciano pero no dejas de ser menos que un que cualquier hombre o sea aunque seas esposa de un anciano un siervo ministerial tiene más tiene más autoridad que tú o sea eso eso es así tal cual aquí no es como en muchas iglesias evangélicas o evangelistas como se diga yo tuve una pastora bro de ella era la chida y donde estábamos nosotros bueno en este caso la precursor hay varios tipos de precursores por ejemplo para tú ser publicador necesitas cumplir una meta de 20 horas predicadas por semana y tú llevas un registro el tal día había forma de comprobar esas horas sí tú cada vez que salías ponías tus horas y luego tú esa esa hojita se la entregabas al anciano o al siervo ministerial y él hace una revisión hermano le están faltando horas de predicación a la semana entonces para que se para que se ponga de acuerdo y salga más más seguido a predicar sí entonces tenías esa obligación sea predicar para los testigos es una obligación claro entonces ya cuando eres precursor o precursora hay varios tipos de precursores los que los que predican 40 horas los que predican 60 horas o los que predican 80 horas y más por semana no no es cierto es cierto estoy mal por mes perdón no por semana por mes o sea 40 60 u 80 horas por mes o sea estamos hablando como que es una buena parte de tu vida es una buena sí no y eso eso es nada más la predicación la preparación personal los estudios que el estudio del libro que el estudio de la atalaya que la escuela del ministerio que las asambleas que las oraciones que uno hace en su propia casa que el estudio personal porque también tienes que estar llevando un estudio con alguien alguien te tiene que estar dando estudio casi siempre sí sí a menos que ya seas anciano que tú eres el que le das estudio a también hay otra cosa una de las de las también como cómo se le puede decir obligaciones o unas metas que le dice tienes busca tener un estudio bíblico busca darle estudio a alguien tienes que estarle dando estudio bíblico disipulando a personas no mande o sea tú disipular personas sí es cuenta por ejemplo oye yo le entregué a un niño de la colonia este libro y yo me voy a ofrecer para darle un estudio de este libro entonces yo cada semana voy y vemos un capítulo y a la siguiente semana voy y vemos otro capítulo cualquier libro cualquier libro aprendamos el gran maestro las profecías de isaías este cualquiera cualquiera sí entonces es otra de las cosas tienes que debes tener estudios bíblicos debes tener estudios bíblicos debes de predicar y debes de tener un registro de todo lo que haces y entregarnos a nosotros todos tus registros para saber cómo vas te tienen controlado todito lo que haces interesante no me acordaba los precursores eso es lo más que puede llegar a ser una mujer dentro de los testigos precursora pero estaba escuchando se llama precursora regular precursoria auxiliar y precursora no sé que al el más alto era precursor que no me acuerdo pero bueno le va cambiando el nombre así como que como que el rango no sí pero básicamente son personas que que están dedicando su vida una importantísima cantidad de su vida más que los otros que no son precursores a estar predicando y que obviamente no les pagan nada y este se incentiva a los jóvenes que en lugar de estudiar se vuelvan precursores o anden haciendo algo así y por ejemplo ahorita en pandemia que no se pudo salir a predicar que la organización les manda una carta diciéndoles básicamente que el apoyo que les van a dar a los precursores es el amor cristiano y ya y que lamentan lamentan que la situación de la contingencia les impida a hacer lo que más aman en este mundo que es ir a predicar la palabra de jehová pero que esperan que pronto puedan ellos reincorporarse porque a la organización le urge que haya gente nueva de hecho sabes que hacen para meterle miedo a las personas no me acordaba de este bueno hablando de la pandemia porque no habíamos tocado este tema salió una una tontería que me da risa pero tristeza a la vez porque no sé si tú te acuerdas que los testigos han sido partícipes o han sido como autores de varias de las posibles fines del mundo que hemos que hemos vivido bueno ahorita los testigos andan con una onda que se llama estamos en la en al final de la parte final de los últimos días de los últimos días o sea es la puntita de ok sí o sea in the last dice estamos in the last part of the last days of the last days algo así dice o sea estamos en el final del final de los últimos días o sea ya te lo pueden decir como que ya estamos bien cerquita de los últimos días cuenta que ya ya estamos ahí con un pie adentro hace cuenta es lo que dicen ellos entonces para meter miedo yo pensé en otra analogía pero esas son palabras que están usando ellos mismos o sea ni siquiera es una analogía que yo estoy poniendo ellos lo están poniendo así ahora no pero en mente trabajo diferente bueno ahora imagínate imagínate que que para hacer o sea los precursores y todas las las personas que hacen que que predican lo hacen lo siguen haciendo o sea lo siguen haciendo por teléfono por medio de cartas por medio de cualquier cosa o sea pero quieren 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 que vayan casa por casa otra vez porque pues es de hecho no fíjate o sea sí y no pero ahí te va a ver a ver eso me interesa a partir de ahí esto es antes de la pandemia y esto todos lo sabemos ahorita ya todos lo sabemos los testigos usaron una táctica para poder llegar a más gente porque en las casas en la mañana casi nadie les sabría obviamente empezaron a hacer empezaron a poner carritos en lugares muy públicos así así los bien bueno todo mundo los hemos visto esos carritos es para poder llegar a más gente ellos están parados nada más ahí y la gente llega o les ofrecen y ya les hablan sobre la biblia sobre cualquier cosa y todo ese tiempo lo usan como tiempo de predicación ellos están ahí parados llega alguien y les entregan un tratadito una revista un libro cualquier cosa no he llegado a pensar en hacer un vídeo hablando con alguien así sí pero no sé el detalle es que ellos cambian cambiaron su táctica de predicación de casa por casa hacer los carritos en lugares públicos entonces no es que les o sea los mismos testigos la misma organización está consciente de que no estaban llegando a la gente que ellos quieren llegar entonces cambiaron la estrategia la estrategia fue el carrito donde pasa gente una parada del camión o en un lugar muy público afuera del mercado de bastos en el centro bueno en el centro donde los dejen ponerse porque no siempre los dejan entonces donde los dan chance de ponerse ahí se ponen y entregan sus trataditos o lo que sea y es triste ver cómo tienen a los niños ahí entregando tratados así en el solazo a veces cuando empieza a llover o así o a gente mayor o sea gente que se siente la responsabilidad de hacer eso y se ponen ahí y se sientan y ahí están batallando en el sol y lo que sea y aunque hay hermanos quien se pone buzo se lleva un banquito pero este y al final aunque hay hermanos que sí los cuidan a todos ahí o sea se entiende que que esa gente no está no está recibiendo ningún beneficio bueno su beneficio es espiritual pero tú y yo sabemos que eso pues pues no no vale nada entonces diablos al final es un problema es un problema el cual a los hermanos a lo mejor dicho no los hermanos a la organización al cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto les importa un cacahuate este les importa un cacahuate o sea de verdad no les interesa y ellos lo lo único que les importa es por ejemplo al irse a beber sus botellotas como el del huevo gobernante que agarraron como se llamaba ya sé ya se me olvidó pero que lo grabaron que estaba yendo a comprar sus botellas súper caras y se supone que es pecado pero pues él tiene pase gratis supongo no sé no pues es que hay gente como te dije o sea no 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 todos no todos se aprovechan pero pero hay uno que los del cuerpo gobernante sí bro eso sí eso sí el punto es fíjate ahorita ahorita hablando de cómo manejan las cuestiones de la culpa y eso a lo mejor eso no lo sabías pero los testigos de jehová tienen su propia tienen sus propias películas cristianas así bueno tiene sus propias películas cristianas hablando de los jóvenes de que hay lo que le pasó a raquel o lo que le pasó a dina ya sabes lo que le pasó a dina que por andarse juntando con gente mala le pasó la violaron no sé qué y ponen una una un drama de una joven que se cambia de casa y pues ya se desencanta de los testigos y conoce a los a los chicos guay de la escuela y se empieza a juntar con ellos y resulta que casi le pasa lo mismo que dina y luego la moraleja es recuerda lo que le pasó a dina por salir de la organización y al final ya le va súper bien otra con la compañía de los hermanos fíjate que esto es algo que se me estaba pasando comentarte que siempre usan como como grupo coercitivo usan el miedo y el castigo en caso de o como como todas las religiones usan el el premio del castigo después de que te avientas todo el libro de mi libro de historias bíblicas eso lo estaba leyendo hace un ratito te ponen un un último capítulo el capítulo ya para cerrar el libro el fuerte como vivir para siempre y pone sabes lo que esta niñita y sus amigos leen si este mismo libro que tú estás leyendo hay no leyendo te fijas historias bíblicas y están leyendo esta misma historia como vivir para siempre desde ahí la cifra falacia circular sabes lo que aprenden bueno ya te dicen todo eso y qué libro está ahí abajo la santa le ponen santa biblia y eso nunca entendí porque le pusieron santa biblia pero le pusieron la santa biblia y hacen hacen este hacen comparaciones te acuerdas de wehasi de quien aprendimos algo en la historia 69 él quiso tener ropa y diré dinero que no eran de él o sea te ponen a la peor a la peor versión de una persona para decir que el que el que no es testigo el que no quiere vivir para es todo eso va a ser un ladrón va a ser esto o sea te mete miedo y ese es el último capítulo de aquí te fijas o sea sí por eso por eso son unos maestros de manipular a las personas que están ahí adentro y a pesar de lo absurdo que son las enseñanzas que vienen dentro de la organización todavía hay millones de personas que son testigos de jehová al día de hoy o sea y eso es muy preocupante que están cada vez bajando más pero lo preocupante es que no baje más rápido me explico pues eso es lo preocupante no que esté bajando sino que porque ya no se ha acabado esa religión y no creo que se acabe pero mínimo que se reduzca lo suficiente el detalle es que como mucha gente nació ahí es muy difícil que se vayan y más por el miedo que les están metiendo pero bueno déjame ver qué hora es porque yo no sé cuánto tiempo tenemos aquí hablando una hora con 40 verdad más o menos voy a ver si hay algunos comentarios porque digo en esa transmisión si teníamos la idea de no leer tantos comentarios porque queríamos priorizar la historia además vamos a subir también esto youtube entonces quiero como que quede de corrido pero ahora considero que hemos abordado suficientes cosas y creo que ya puede ser un momento prudente para para ver si alguien nos ha dejado algún comentario voy a ver en mi página aquí no parece ver demasiado en la de acá en la otra la de invitarme a pensar vamos a ver cuánto cuánto tenemos aquí probablemente nos encontremos algo déjalo abro los más relevantes voy a poner más bien todos todos vamos a ver bueno un saludo a la cardo no sé si ella todavía esté aquí dice te entrenan para que aparentes que eres feliz aunque no lo verga o tema 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 interesante esto también porque el temita este de la felicidad si te fijas ves los las ves las ilustraciones de los testigos de jehová de todo su material siempre ves el mundo feliz la única manera de ser feliz es si tú sirves a dios a jehová si la única manera en la que tú podrías llegar a tener una felicidad verdadera y de hecho han tenido artículos como alcanzar la verdadera felicidad y ya sabrás no pero fíjate que deshumanizante porque que hay de aquellos momentos en los que te sientes devastado que hay de aquellos momentos en los que te sientes enojado que hay de aquellos momentos en los que simplemente quieres que 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 algo cambie o estás aburrido incluso no sé pareciera que que no no tienes derecho a nada de eso porque tu testimonio se ve comprometido porque fíjate pasa esto tú eres luz en las tinieblas y tienes que ser la sal en la tierra la luz del mundo tienes que dar testimonio de que la obra de dios en tu vida es maravillosa cosa aunque en ese momento realmente no no parezca que bueno aunque puedas experimentar otro tipo de cosas de emociones porque digo tampoco las emociones representan necesariamente toda tu realidad pero pero vaya no no parece que que sea buena idea o pareciera que es hasta pecaminoso el que te sientas de repente triste o no sé porque pueden ver la gente ah mira también se pone triste entonces jehová no no es tan malo y respeto de todo verdad si no y de hecho aquí hay algo o sea el hecho de de la felicidad es que todo depende de tu relación con jehová y con la organización o sea si tú te sientes mal si tú te sientes deprimido si tú no eres feliz es porque estás tú haciendo algo tú y solamente tú no porque seas un ser humano es porque estás haciendo algo mal con tu relación con jehová ajá tú estás haciendo algo malo tú estás atentando primero contra jehová y eso te causa la infelicidad o sea es la consecuencia todo el sentimiento negativo que tú puedas tener es porque tú estás haciendo algo mal y eso te lo dejan muy claro tú léete cualquier artículo de los testigos de jehová y si te hablan sobre la depresión si te hablan sobre la tristeza si te hablan sobre cualquier cosa que sea negativa es es consecuencia de tienes que hablar con los ancianos para que ellos refuercen tu relación con jehová te ayuden a reforzar tu relación con jehová y puedas ser feliz si tú tienes una relación con jehová buena tú eres automáticamente feliz les importa un cacahuate los estados mentales la psicología de las personas que tengan algún problema no les interesa o sea tú estás haciendo son como bárbaros de regil esto es tu sonrisa haz de cuenta es tu culpa y solamente tu culpa si tú estás triste ¿por qué? porque la única manera de llegar a ser verdaderamente feliz es teniendo una verdadera una relación honesta y sincera con jehová entonces es muy difícil o sea por eso el comentario te entrenan para ser feliz te entrenan para que creas que la única felicidad porque eres un buen actor también para que la única felicidad que tú creas posible es la felicidad por agradar a Dios ahora fíjate los ancianos que muchas veces no tienen una educación formal y no tienen manera de poder desempeñar bien una función como esta de ser consejero resulta que les toca ser los terapeutas de los hermanos porque luego también suelen satanizar la psicología lo ven como algo negativo no sé tú si puedas decirnos algo al respecto pero por ejemplo a mí en casa de oración ahí sí es como un punto similar te dicen que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!